La revolución muta, no existe acción perpetuamente efectiva, el tiempo es una ilusión problemática. En verdad, solo hay existencia, masa y espacio. Lo que hace un siglo fue efectivo y hoy es retrogrado, quizás pronto sea lo urgente. Construir para destruir, destruir para construir. Podemos seguir empantanados por años, pero también podemos deslizarnos kilómetros por segundo. No hay nada que nos haga sentir más vivos que la hermosa inseguridad de caminar por terrenos desconocidos. Quizás el desafío sea amar más a la libertad de lo que le tememos para no convertirnos en presa de nuestro alimento. ¡Gracias! 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 hola, gracias a todos por venir nuevemente por venir ahora vamos a bajar Juan Tarela bueno, estamos acá hoy en un año difícil, pero bien nos hemos sobrevivido tenemos anticuerpos después de todo esto, el rock sobrevivirá es como la cultura el rock es el cuerpo sólido de un sueño aplausos bueno, ahora vamos a bajar un poquito si venimos, vamos a hacer un par de temas de las primeras clavos del rock de las marcas argentinas y ya está y ya está y ya está y ya está Me gusta ver que en las mañanas ponerme de colores Me gusta ver que en las mañanas ponerme de colores Me gusta ver que en las mañanas ponerme de colores Me gusta ver que en las mañanas ponerme de colores Natural 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 ¡Gracias! 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 No quiero amarte hasta no verte muerta es la ocasión de dar pasión estoy distante en un paisaje lento y la obsesión es mi misión y estás muerta en mi habitación y sin demorarme en mi decisión no entran luces de ningún lado ahora puedo amarte hasta el fin en mi habitación en mi habitación en la cálculo en mi habitación Estoy anclado en este mar desierto Entre navíos y perdición En esta imagen En que no hay tiempo Es la vocación De dar pasión Y estás muerta En mi habitación Y sin demorarme En mi decisión No entran luces De ningún lado Ahora puedo morir De hasta el fin No entran luces No entran luces ¿Está buenísima? ¿Está buenísima? ¿Está buenísima? ¿Está buenísima? Después viene el centro de interno Todos ustedes están comprometidas con el rock Porque dentro de poco ya casi no vamos a poder tocar ¡Está buenísima! ¿Está buenísima? Estamos acá ¿Está bien? El último gesto artístico Antes del mejor Ok vas a dar sin equipaje pobre tesoro que el pobre perdió sin pistas y sin rebarica y ahora los participantes van a llegar al segmento de cambio circunstancial parte y lleva la mejor parte siendo el turno de cortar fue tiempo de mezclar ganó de mano soltando una flor y así por fin entre las fueras como arquitecto en el corazón edifico sin materiales y en la carrera sentimental es amor no es negociable ya no hay más solicitudes para llenar luchan todos los opacos de intensidad campeonera de principiante siendo el turno de cortar siendo el turno de cortar y el tiempo de mezclar ganó de mano soltando una flor y así por fin entre las fueras y entre las fueras siendo el turno de cortar siendo el turno de cortar fue tiempo de mezclar ganó de mano ganó de mano soltando una flor y así por fin entre las fueras y así por fin y así por fin y así por fin y así por fin ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Argentina, Lloria y San Luis del Sur para el Patrimonio Nacional. Gracias. 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 de las condiciones de la Comisión Nacional de Comunidad y de la Nación que es declarar los estados de un sitio histórico de la Comisión Nacional. Este es el expositor, dólares, de 15 dólares. ¿Acaboya? ¿Cómo estás? ¿Chile? ¿Chocilla? ¿Te recuerdo? ¿Alguien? ¿Inicia? ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo? ¿La Comisión Nacional? ¿En serio? ¿En serio? ¿nięael el Unito? Es un diazo. ¿Pero de 하ین? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Acabo de vivir, el placer, los dos de su amor En el cielo, huiré con semillas Me puse de rodillas y me sé Que hoy no tardé lo que sentí Pensé que muría, tratando de guardar En el cielo, huiré con semillas No te buscó, en el cielo, huiré con semillas En el cielo, huiré con semillas Me puse de rodillas y me puse No te buscó, la fin de la empresa No te buscó, huiré con semillas ¡Suscríbete al canal! 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 esta te la sabes si esta si esta te la te la Música 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 Música